La nota de Ancuta Goya de Rumanía 8.75, la de Teodora Blagüeva de Bulgaria 9.25 y quien sale a la pista ahora es Elisabia Alkowska de Polonia. Es quizá ahora mismo la mejor gimnasta de Polonia aquí porque Joana Bodak francamente está muy muy fuera de punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!